La actriz Cecilia Priego, conocida por participar en telenovelas como La Reina del Sur, entre otras, ha fallecido a los 36 años de edad a consecuencia de un cáncer cévico-uterino que la intérprete sufría desde 2021. Ha sido su padre el cantante Freddy Persa quien ha dado a conocer el fallecimiento de la actriz a través de un mensaje en redes sociales. En 2021 fue diagnosticada de cáncer cévico-uterino y en 2022 reveló que se había sometido a una histerectomía del útero. En los últimos días había recibido numerosas muestras de apoyo a través de redes sociales, por lo que todo hacía pensar que la actriz no se encontraba en un buen momento. Cecilia, nacida en Tabasco, México, participó en series como Pasión Morena, Pobre Diabla, Huérfanas, Por Siempre Tuya, Ámsterdam o La Reina del Sur. Además tenía una licenciatura en gestión y promoción de la cultura y era una apasionada del teatro, por lo que fundó su propia compañía en Villahermosa.